En este vídeo vamos a comentar un consejo para hacer una limpieza, entre comillas, profunda de nuestra copa de cerveza, lo cual se recomienda hacer cuando ya nos damos cuenta de que al servir la cerveza nos va a aparecer pequeñas burbujas. Entonces las medidas son dos cucharadas de bicarbonato y un cuarto de cucharada de sal y un poquito de agua para crear entonces una especie como de crema, esparcir por dentro de nuestra copa y después simplemente la vamos a enjuagar. Así de rápido digamos este tip, esta limpieza, pero con eso entonces nos vamos a asegurar de que la copa va a quedar bien limpia por dentro. Yo en este caso voy a usar un poquito más, voy a usar el doble de esas medidas, porque esa medida es para de 1 a 2 copas, yo voy a aprovechar de limpiar al tiro unas 3 o 4 copas. Entonces una vez que tenemos y mezclamos aquí nuestros ingredientes sólidos, le agregamos aquí un poco de agua y acá entonces tengo la primera copa, entonces aquí simplemente voy a esparcir esta especie de así más o menos entonces van a quedar las copas. Y ahora entonces vamos a usar esta escudilla, es como para limpiar botellas, copas, lo pueden encontrar en un supermercado usando esta esponja entonces y vamos a aprovechar de limpiar bien la copa por dentro. Ahí le damos una buena limpieza con ganas, pero no con mucha fuerza porque realmente hay copas que se pueden quebrar, uno las mira y se quiebran, pero en este caso firme pero delicado. Y el último paso entonces sería enjuagar, sacarle digamos todos estos restos de bicarbonato y sal, idealmente con agua filtrada para que dure bastante digamos esta limpieza, pero si no tenemos agua filtrada podemos utilizar agua de la llave, pero debemos considerar que van a haber minerales del agua de la llave que se van a quedar ahí por dentro de la copa. Podemos aprovechar también de secar las copas con un paño de microfibra especializada en copas. Y aquí podemos ver entonces que la copa quedó como nueva. Bueno espero que les haya gustado el vídeo y aprovechen de ponerle like, comentar, sé que tienen alguna otra manera de limpiar las copas y nos estamos viendo entonces en un próximo vídeo de rutacervecera.com